Buenas tardes a los clientes de Megalews. Si te gusta el día 27, te diré. Entonces, pensar que tenemos una gran oferta para un cierto producto. Entonces, en el día, tenemos un extra 10% de descuento para el producto con una nota de especial. Si te gusta el día 27 solo. Entonces, claro que tenemos la mejor calidad y el mejor precio. Entonces, te guardo en el día 27. ¡Suscríbete al canal!